Ay, ya estoy grabando, venimos descendiendo del volcán, venimos por abajo, pero me quiero caer, bueno no me quiero caer, él quiere tirar el arena, nos quiere tirar el arena, venimos de tomar una piedra porque nomás nos va a apachurrar, bueno ni tanto, bueno si, bueno no pero si, si ven en el volcán, esta locochono, miren, oh, el son no esta compatible en este modo, y creo que falta como mucho, ya me cansé, bueno de su vida estuvo mas pesado, pero ya ahorita de bajada ya, esta mas en corto, pero pues, se me viene metiendo mucha tierra en mi tenis, voy a llegar como, no manches, vamos a estar un poco lejos, si me bajo corriendo tu, que es esa cosa negra que esta ahi? Esa cosa negra, es un conejo, una liebre que es, esa cosa negra, es café, es una piedra, es piedra? Nos han abandonado, hay que correrle Oscar, cuando empiece el pastito, no? Cuando empiece el que? El pastito ya nos detenemos, vamos correle, venimos corriendo, ya no me puedo parar, ya me pare, miren hasta donde dejé a Oscar, ya lo vieron? Hasta allá, es esa cosa que se viene moviendo, ay santo dios, me falta mucho por recorrer, miren, ahí viene, ahí viene, viene corriendo, correle Oscar, voy, hace mucho frio aca, por supuesto, ya me estoy entumiendo, ya me estoy entumeciendo, vale, oscar, saludo, saludos, saludos, nos llegan con mis amigos, hay, hay, volcán, viene corriendo, ay, ay santo, Mira yo como me pare, no mira, así que todavía nos falta un buen trayecto. Es el miedo de la montaña. Ya me está cansado, me voy a caer. Acá están nuestras huellas. Se me ha metido tierra en mis zapatos. Venimos, corre que corre. No sé qué cosa es esta. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué pata. Ayúdenme. Ya. Ya no juego. Yo ya no me quería bajar así. Ay, ay, ay. Voy a ver si me puedo parar. Espérenme tantito. No. ¿Qué me dijo? Tentito. En celular. Ay, me revolqué todo. ¿Mande? No. Lo tuve agarrado pero yo sí azote. Mira mi tenis como quedó. No marches. ¿Mi voltereta? ¿Eh? Dice mi voltereta. No. ¿Mi voltereta? Pero estuvo loco. Ay, ya soltó mi trasero. Ay, ya se me aplastaron. Ya soltó mi voltereta. Ya soltó mi voltereta. Estás muy huevo. Otra vez otra corredita. Otra. Otra. ¿Quieren otra? Otra. Vamos. Parale. Ya no me puedo parar. Y azota otra vez. No es por su culpa. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya. No, no es por su que la colación meometers mencionó. Ay, no hay ni... Ay, y... No, no Ay, ay, Aga. Ay, ay Ay. ¡Gracias por ver el video!